En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del setenta y tres, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, mejor de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió su forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Una mujer le habló al pasar, le dijo hola, que tal papá, como te va, no me conoce. Yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir, a la naturaleza, árbol que nace doblado, ama su tronco endereza. Se dejó llevar, por lo que dice la gente, su padre jamás lo amó, lo abandonó para siempre. No se puede corregir, a la naturaleza, árbol que nace doblado, ama su tronco endereza. No se puede corregir, a la naturaleza, árbol que nace doblado, ama su tronco endereza. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. No se puede corregir, a la naturaleza, árbol que nace doblado, ama su tronco endereza. Alelelelele, alelelelele, alelelelelelelele En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del noventa y tres Al enfermo de la cama diez Nadie lloró Simón, Simón Simón No se puede corregir a la naturaleza Árbol que nace doblado, ama su tronco endereza Árbol que nace doblado, ama su tronco endereza Gracias.